Bueno, buenas tardes. Saludar a la parte de la mesa principal, al ingeniero Jaique Marietaño, el director de la empresa de servicio público del Instituto, y el director de la mesa. Bueno, como tal, esta es una sorpresa porque posiblemente no somos conscientes en la ciudad del estado crítico en el que se encuentra nuestro sistema de suministro de agua flotable. Hoy tenemos caudales mucho que bajos, incluso de los caudales que tuvimos para el fenómeno del niño de 2014. Pero quiero arrancar esta rueda de la empresa simplemente mostrando unas diferencias entre la empresa operadora que llevó el distrito durante 27 años, o que llevó el sistema durante 27 años, y lo que ha hecho Smart y su aliado de Ollia en estos años, 4 o 5 meses después que salió Metro Agua. Porque algunos de pronto tienden a confundir, ahora hacen comparaciones. Y lo cierto es que se ha avanzado. Sin embargo, el sistema demanda una inversión de 3.2 millones de pesos. Es decir, eso no se resuelve en un año, ni con 11.000 millones de pesos, que es lo que se ha hecho de inversión desde que asumió la operación Smart y de Ollia. Rápidamente voy a, por ejemplo, mire el usuario. Es decir, hoy tenemos 1.8 usuarios más vinculados al sistema. Y esa es la pérdida, porque la ciudad nos supera el 70%. Gran parte de esa pérdida es producto de que muchas personas no están conectadas. Se han ido conectando formalmente. Es un trabajo que está pendiente, llevarlo al 100%. Pero en eso lo que permite, obviamente, es empezar a producir pérdidas. La aplicación de la cobertura, por ejemplo, durante muchos años los amigos de Juan 23 no tenían agua con una pequeña inversión. Se hizo esa inversión y se beneficiaron 100 usuarios conectados. Lo mismo en San José del Pato, 480.000 familias empezaron a recibir ese beneficio. Simplemente haciendo unas meninas en las redes para llenar un tanque de ruido y que pueda llegar a todas estas casas. La solución al problema del agua, que tenía problemas de continuidad, se mejoró, digamos, haciendo inversiones en pasos o control de pasos en varias zonas de la red. La solución al problema del agua de la red se presentaba ahora en este corte y en esta presentación que quería decir estaba fecha de diciembre y enero. ¿De acuerdo? O enero. Para esa fecha ya teníamos eso en el otro. Digamos que estos nuevos, estos avances, no se ven, no se ven hoy precisamente por formado materiales. Pero digamos, no hablamos. Esas coberturas son los materiales que normalmente tiene la planta de mamatón. Con servidos iniciales, se pasó en un momento en un momento en un momento en un incremento del 16% de comunicadores que traen de presión. Es decir, la columna de agua, ya en varios sectores empezaron a recibir agua con presión después de muchos años que no les llegaba. El incremento del 16% del dictador de presión. Ahí están los barrios que se centralizaron. Se empezó a actualizar el catástrofe. Aquí tenemos un catástrofe desalualizado. Y ya está bastante actualizado el catástrofe de la ciudad. La actualización del catástrofe de la Código, lo mismo. El incremento del 17% del dictador de continuidad en el servicio al producto. El incremento del 0.4% de cobertura del catástrofe de la Código, esas personas que se van conectando formalmente al sistema. Eliminación de la problema de aguas negras y atmósicas. Ustedes ven que cada vez notas medios de negociamiento de aguas negras en varias partes de la ciudad. Es producto de, digamos, pequeñas inversiones que no hacían empresas de trabajo. Y que se han venido haciendo cobertura smart y león. Por eso que hoy no viven relozamientos ya en una temporada. Hoy no hemos visto muchos relozamientos en el cobertura. Eliminación de problemas de aguas negras y agrónicas. Se han sido mejorando. Son pequeñas inversiones. Que han ido mejorando esos relozamientos que antes se presentaban. La actualización del catástrofe de la Código, la actualización del servicio alcantarillado con la puesta en operación del colector. Son nueve años que tuvo este colector construido. Hecho, no se operaba o se empezó a operar. Y estamos ahora en día de conectar ya la PAS y Torreño. La actualización del catástrofe de usuario. El incremento del recadro correcto del 16.5%. El 16.5% de 16.5% de 16.5% de 16.5% de mejor gestión de cobertura. El incremento de la efectividad del recadro total de 47 al 72%. El incremento del recadro general de cartera de 3.400 millones de pesos a 4.080. Planes de desfinanciación se están haciendo por toda la ciudad. La reposición del 21%. De medidores. Esto es lo que permite la formalización y empezar a producir las pérdidas. La instalación de medidores, como se está haciendo por toda la ciudad. El incremento del número de usuarios que pagan su patrón de oportunamiento. El incremento del recadro general de la ciudad. El incremento del recadro general de la ciudad. El incremento del centro de ACMN. Y personas que se han hecho en las plantas de rebombeo. La de Barmorte. Bueno, y seguimos presentando temas de saboteo. ¿No está en su apoyo? ¿Está bien? Seguimos presentando... Dale, ¿qué por qué? Bueno, seguimos presentando temas de saboteo. ¿Quién es que es interesada en el alcance de su conclusión? Seguimos sacando muelas, trozos, llantas. Y lo que yo tengo es un pelícano. En el sistema de alcantarillado al caño. O sea, ¿qué hace un pelícano en un sistema de alcantarillado? ¿Qué hace un pelícano en un sistema de alcantarillado? Sí, hay algunos hechos que nos indican que hay saboteo. Hay personas interesadas en saboteo, que hayan cosas bien, que hayan comodidades, confundidades. Y para estar en ciertos sectores en la ciudad, con el pueblo. lo otro que se llama hacer es ese tema del cartel de agua en varios puntos de la ciudad se han constituido un cartel para la distribución de agua, en el momento del señor viento a las redes, para luego sacar un tubo y tomar canecas y luego salir a comercializar en varios puntos de la ciudad cuando eso pasa se pierde presión y el agua no llega con presión o creería la cadencia que no se quede otro video por ahí es que se me rompieron ahora si usted no hay preguntas hay algo, es decir, ese que está rompiendo ahí es para comercializar pasa en Matías, pasa en Murilo, pasa en varios barrios de la ciudad donde se han hecho la denuncia y siempre estamos pidiendo a la autoridad que que se dice el cartel de agua en el mundo bueno, el tema de las tarifas yo tengo que poner simplemente un ejemplo sobre sobre como algunas personas que han notado un incremento en la facturación y dicen que no pascaba el residuo solo que no dice la parte completa es decir pagaron una tarifa fija durante un tiempo durante mucho tiempo y luego se le formalizó es decir, se le instaló el contador obviamente se le va a pagar en función del consumo como pagan la mayoría de los amarios entonces si esta persona consume más de lo que debería consumir ahorra o lo que estaba pagando muy por debajo de lo que debería pagar entonces esa parte no se dice y aquí yo dije que una persona que consume 3 metros antes de la instalación del medidor 12 metros pasó a 31 obviamente le va a pagar 100 y 10 mil pesos y eso es lo que ha venido sucediendo en muchos casos es decir, la persona que se le ha formalizado se le instaló el contador y empieza a pagar en función del consumo como pagamos todos usted va a inserir a esta persona al mes siguiente y al mes siguiente empieza a haber una disminución en el consumo ¿qué sucede? empezó a gastar con conciencia o a conciencia obviamente para pagar menos ¿no? Comisiones meteorológicas y aquí viene la parte que motiva esta nueva depresión pero quería hacer una introducción un poco para mostrar que efectivamente hay unas mejoras en el sistema y que lo que sucede no tiene que ver con Smart y Beorla tiene que ver con el sistema que tenemos tenemos un sistema o recibimos un sistema deficitario un sistema en crisis un sistema que presentaba problemas en un 80% esa parte la quitarme presentaba problemas en un 80% estos indicadores que mostramos acá nos tienen que mostramos digamos otras inversiones que se han hecho en la planta de Mamatopo en la planta de Gallo y en las estaciones de Revolver las condiciones actuales de los hogares están así y a los hogares lo piden pero la curva de la curva del conflicto de su hogar bueno aquí están los estadiales o sea hoy tenemos 288 litros por segundo en la planta de Mamatopo 288 litros por segundo cuando reclaman la cantidad clínica en el 2014 estábamos en 300 es decir hoy estamos por debajo de cuando se desplazó la calamidad pública en ese momento ahí ustedes ven la gráfica 288 en mayo de 1984 es decir hemos estado aquí tenemos el comportamiento de riesgo ¿no ve que tenga el baño? pero no está en 300 litros por segundo esta roja es 2014 la diferencia es 1 porque comparamos aquí con esto de litros por segundo se pudiera ver el paso del marco esto está pasando por encima de la careta miren aquí está así está debería estar está así no pasa por encima que está por debajo pero está jugando la falta de masa por medio 330 litros en la coche pero en el mío obviamente esos cordiales bajan en el panzanal lo que está formando son 80 litros y pierda 250 litros por segundo es decir la recuperación no es la mejor lo que tenemos para distribuir en el día no es suficiente para cubrir toda la ciudad ni de manera sectorizada como se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años tenemos ahí todo el error barrios ya superamos los 100 barrios estamos llenando o rayando 150 barrios en estado crítico es decir no nos es posible llegar o lograr el agua con presiones suficientes para cubrir todos los ovales todos estos son los barrios que por posiciones topográficas serán acudidos por el núcleo y todos estos barrios que no están conectados al sistema pero que de manera fraudulenta se abastece cuando haya agua circulando en el sistema van a empezar a ser cubiertos directamente ya a través de la rueda digital que vamos a hacer lo primero vamos a pedir un proyecto de pico y placa para lavaderos toca apretar un poco el agua que no es para el consumo humano entonces empezamos con pico y placa para lavaderos dos vamos a incrementar una campaña de uso racional del agua y en eso queremos convocar a invitar a todos a que estamos pasando una situación bastante crítica y necesitamos el concurso de todos los amargos es decir pagar menos el carbón regar menos el jardín cambiar menos el agua de la piscina pero en este momento el agua que tenemos apurada plena disponida para el consumo humano la construcción de nueve de once posos nuevos empezamos la licitación la otra semana que nos van a repetir en dos meses o tres meses que empiezan a funcionar parte de estos posos mitigar la falta de suministro que tenemos en este momento la instalación de seis mil metros de 10 mil metros va a recurrir en la ciudad de lo que tuvimos para la primera crisis vamos a seguir con los diálogos unidos por el agua para hacer un poco explicación de los operativos de los cenarios de los operativos y la centralización de la ciudad que vamos a empezar a hacer desde el mar y de hoy a partir de la fecha es decir vamos a centralizar más la ciudad para poder llegar con el nivel de presión como dije si antes tenía 25% de la ciudad y bajamos y nunca vamos a llegar con presión durante tres días pues ya vamos a ver que ese 25% se va reducido a 12% por ejemplo y el agua ya no se va tres días sino dos días para poder llegar con presión a esos sectores y de parte del convenio se convocará es decir un día después de las fiestas del mar vamos a convocar al comité de dictadura que es guapiado para discutir las medidas que vamos a tomar es decir ahí podríamos estar tomando decisiones que tienen que ver con la cantidad si así no funcionan todos los miembros del comité de dictadura para buscar ayuda del gobierno nacional a lograr los recursos y empezar no solo con la instalación de más tanques en varios puntos de la ciudad sino con la potabilización alterna en fuentes distintas a las que hoy tenemos básicamente esas serían como las las acciones que preferíamos a partir del día de hoy no sé si hay dificultades o muchos votos